Música Ha culminado en un convenio interinstitucional entre la Federación de Ganaderos del Paraguay con la Federación de Ganaderos de Bolivia, con Gabón La esencia de este memorándum de entendimiento es de que trabajemos en conjunto y podamos obtener resultados positivos para la ganadería de Bolivia como por ejemplo trabajar juntos en un proyecto de instituto de la carne que ellos lo están haciendo y nosotros también lo estamos haciendo guiarnos un poco en su buen programa de control de abigeatos que ellos tienen ya funcionando hace muchos años y le ha dado muy buenos resultados nosotros lo estamos implementando recién reforzar las fronteras entre ambos países para evitar el abigeato también un intercambio de animales de alta genética o de genética ustedes conocen que nosotros los bolivianos tenemos una muy buena genética reconocida internacionalmente porque ya estamos exportando a Brasil y hemos hecho ya los contactos con países como Ecuador Perú para que nuestra genética sobrepase también nuestras fronteras como actualmente se está haciendo con la carne boliviana que ya tenemos un protocolo con China entonces es un un memorándum de entendimiento entre dos rubros gremiales demasiado importante porque nosotros creemos que podemos aprender mucho de lo que ya países vecinos lo vienen haciendo hace muchos años Paraguay ustedes conocen que es el sexto exportador de carne del mundo ellos tienen estructuras sanitarias sólidas que también nosotros trabajamos en forma público-privada con la estructura sanitaria boliviana entonces y tenemos que cuidar nuestros mercados ahora tenemos China mañana vamos a tener Rusia pasado mañana tenemos otro y tenemos que tener estructuras sostenibles en el tiempo porque la ganadería es así que que se puede mover para tener ingresos para el país y para los productores que se puede mover